Te voy a hacer un hijo Una cosa, es que hoy me quedé rayado Porque cuando estaba en el hospital, en la sala de espera Vi a una tía de enfermera Y era clavada A tu madrastra Y dije, igual es o igual no No trabajan en el hospital del barco, ¿no? No Ah, vale, entonces no es, es que era clavada Yo dije, te la madre del árbol, además miraba mucho pa' mi Que no es madre, es madrastra Miraba mucho pa' ti, igual le gustaste Kevin Bueno, muy seguro, era así un poco viejita Madrastra, madrastra, es cara mala Tío, de película de... Literalmente sí, tío, madrastra es la madrastra Bueno, pues, pues muy bien, Núñez Lloro, asentado, ¿yo qué quieres que le haga? Yo, yo quiero ser Yo estoy colocado por Madrid Tú eres tonto, es lo que eres Y eres Dustin y tienes una novedad que se llama Susi Dustybón De Bayou Madre mía cucha este De la República Checa, pero te lo recomiendo Miras como las novas Señorita, yo nadie le ha hablado de bodas No sé ni cómo le hace falta No estás atrás de tu cama Ay, que no marquen Corre Pero, Sambi, lo conga, ¿qué haces con tu vida? Como se nota que es el Antonio, tío No ve un balón, vamos Hostia, vaya liada Bien, bien, bien Ya está Bellerín ahí pendiente ¿Qué haces? ¡Bellerín, ¿qué haces? No te puedo creer Es malo estar en el FIFA Es malo estar en el FIFA ¡Vale de madre que lo parió! ¿Qué despegese a ese, tío? ¿Qué despegese a ese? ¿Un jugador profesional puede hacer eso? Que lo haga John Villa Martín Maez ¡Pero que lo haga él! ¡No me jodas! ¡Ah! ¡Pues se te va! Bueno, de ellos dos Que ven o meu tío Voy a darme un saludo Veño ahora ¡De la guada!